Pero como resulta que el hábito no hace al monje, hoy nos vamos a quedar no con su mitad, sino con sus mejores mitades, que va a ser con él entero. ¿Tú te crees que yo te voy a dejar ir de aquí sin que nos cante? Imposible, yo que quiero cantar, claro, también. ¿Lo dejamos que cante? No, le pedimos que cante. Claro. ¡Hula Iglesias, Junior, cuando quiera! Y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!